Soy la misión de su vida O sea, esto es increíble Hay un tío que está hablando que se llama Eche, Eche no C-H-S-J-Q-U Y no hay nadie en el equipo que se llama así El fantasma del Lord, loco ¿Te imaginas que la Riven es asquerio, loco? Madre, madre, la que voy a liar aquí ¡Vino, vino, vibra! La Vinky corrida, loco, me acabo de correr, me voy Me voy a cambiarme los calzoncillos, gente, hacerme un clip de eso No me voy Me quedo con la corrida encima Toma por culo, Leblanc Ahí revienta y te da un dolor en el pecho No puede respirar, cabrón Es que hago por lo menos por 10 minutos Con su puta madre Tiene hasta la polla No, va a quedarse ahí, ya está, yo creo Tenés cuidado con la W, que eso Nada, le va a dar a Elise Tira, tira, pero sí, cuanto más tiempo pase mejor Levento un con la araña Uff, sale Elder, eh Ese tiene que ser nuestro Y no tienen Kai'Sa para el Elder Pero bien, te tienes que quedar, eh Bueno, tienes TP, tienes TP A ver, tú tienes TP Sí, puedes TP, 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 ya está Mételo tú Está bien, puse a medir, puse a medir No, podemos hacer colazo aquí, en verdad, eh Yo tengo vida, eh Vido el shutdown Lo he encerrado, lo he encerrado Vale Nice Vale Puede que me venga Warwick por la izquierda Aquí atrás Buah, qué bien ¡Clinardo, papi! Pues me diría que me ha venido Warwick Qué buena Qué pesado, soy muy pesado Qué buena, eso ¡Cógeme ahora! ¡Me cago en tu puta madre! Débela, débela ¿Termináis? ¡Coño! Termináis, termináis Cago en el copón No me quería Pues ahí me tiene Pesado, loco La polla el Blitzkran Y su puta madre Cabrón Cabrón Tengo una hora aquí el tres parado No sé qué Enterradnos Conquistar ¿Os atrevéis a enfrentaros a mí? No muero Con dos cojones Madre mía Tengo los cojones Más gordos que el caballo de Espartaco Gente Madre mía La puta barrera Me ha salvado la vida Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Lo que acaba de hacer Bardo Dios A la Tu casa Luego lo que pusea Esto, ¿sabes? Te puse Ay mía, qué bueno Suspid 1 Alcacarla Coño A ver si me pillo una puta kill De vez en cuando ¡Tía! Con dos cojones Eso se llama KS Esa, mira Y eso es Apple Pablo Escobar ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Soy Pezu Escobar Pantalla o plomo Hijo de puta Me muero Oh, mamá Qué buenísima Puto high Menos más Buena, buena, buena Menos más Madre, esta doble Yo creo que te pierde Eso Y como voy yo Sí, sí, sí Y esta mira va bien Pero si no hace tanto Me he llevado shutdown De Tristán y de Quillana Me he llevado Surima Ahora sirve a Surima ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? No You